¿No te pareció que podía levantar suspicacias, que podía el hecho que te trajeras a tu equipo cercano a tu exesposa? Todo levanta suspicacias, ¿no? Lo que hagas y lo que no hagas. Sí, pero... Pues ya ni modo, ¿no? Tomas una decisión, lo haces, ¿no? No es lo común, ¿no? No, pues para nada. Sí me... vaya. Sí, dije, bueno, esto puede ser problemático, pero finalmente resultó bien. Creo que ha resultado bien. ¡Gracias!